¿Usted le tocó? ¿Usted le tocó la bebé, la niña? ¿Usted la tocó con el perezo? Yo no le hice nada más. Porque yo estaba, allí iba yo, bueno, y yo me acosté, son dos camas, una cama alta y otra bajita, y yo me acosté en la cama, ya lancha, cabezada, y me llamaban para comprarme un huevo, dos veces, y yo le vendí la mamá de ella. Y entonces, la muchacha parece que estaba en la cama de la otra, como ella le hizo a los otros hombres, tú sabes que ella le hizo a Mariano también. ¿Qué le hizo a ella? ¿Qué le hizo a ella Mariano? A otro hombre vecino mío de la hora le echaba a la cama y él se fue a trabajar ahí y ya se quedó en la cama también. ¿Pero por qué usted cerró la puerta? No, porque de acá estaba alante, la de acá, yo cerré la alante y la de acá estaba abierta. ¿Y por qué no? Y yo le vendí por la alante, no lo vuelvo. ¿Usted tiene un calma adicto? ¿Usted tiene un calma adicto? ¿Entonces por qué la niña estaba desnuda, debajo de la cama? Bueno, si lo dice, si lo dice, no, y ella no le lo dice. Ella contesta y dice que usted supuestamente le rozó su padre, le llama niña. Ajá, pero sí, si usted, más hay cuatro blancos, si usted dice, va y la lleve y le da muela, ¿qué va a decir, muchacha? Pero es cierto eso lo que ella dice, que es la niña que lo dice, que usted le rozó su padre. Ajá, pues, este yo, sí, está bien entonces. Pero usted tiene que, usted tiene un negocio, un negocio. Sí, un negocio, y a mí también se me pide los chelitos y ahí, que yo no le he dicho que ni a la misma no le sale, me pide los chelitos y los tazos, me le pide. Y es que la muchachita se me pide los chelitos y se me pide los chelitos. Usted es una persona mayor, ¿qué decir la situación, la acusación que le está haciendo a la niña? La acusación que se está realizando a la niña. La niña que dice que usted le rozó el clene, por sí. ¿Qué decir usted? No, son mentiras, usted. A su conciencia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y si yo es verdad, ahora que yo me muera, aquí ahora mismo mejor, que no quiero vida. ¿Usted tiene hijos? Una sola en Santiago. ¿Y tiene su pareja usted? No. ¿Usted tiene su esposa? No, no. ¿Cuál es el nombre suyo? Sí. ¿De dónde es usted? Francisco, ¿de dónde? ¿Qué lugar fue este? Ah, yo nací en Chavos de la Mata, pero que viste, no me va a estar allá. ¿Pero dónde es? ¿Dónde es que vive actualmente? ¿Dónde sucedió este hecho supuestamente? ¿Anda vivo? Sí. Sí, ahí en el barrio de Alemania. ¿Dónde es esa? Ahí en Guaraguaro. Guaraguaro. Sí. ¿Quiere si usted confirma que usted no hizo ese hijo? No, yo no hice nada, porque como usted está con la gente mayor, puede dejarle pantalla, como yo con todo eso. ¿Cuándo ellos penetraron a su casa, dónde usted estaba? ¿Yo? No, porque yo no salgo de ahí. ¿Pero dónde usted estaba en el momento que pueda buscar la niña? Ah, no, es que yo me llamaba para que le vendieran un huevo y yo le vendí los huevos. Le vendí los huevos y entonces estaba mamá. Entonces, ellos confirman que la casa estaba cerrada, ambos lados. ¿Eh? Ellos confirman que la casa estuvo cerrada. Sí. Estaba cerrada, pero las puertas del arte. Entonces, yo le vendí la diastrata, la diámica, yo le vendí los huevos. Le vendí los huevos y me llamaron a vender. La hija tuya puede que esté ahí, que está buscando uno... Tú no sé... ¿Por qué están con las tantas hijas que estamos para que tú no vayas al huevo? Espera. No le... Buscando qué sé yo, ni que buscando ni que uno para los huevos. ¿Quiere decir que ellos los llamaron a los huevos para que le vendieran los huevos? Sí. Por ejemplo, usted estaba en ese momento, antes de la venta de los huevos. Sí. Hay una casa... ¿Alterno de mi casa? Sí. ¿Me explica eso? Ahí lo llamamos y nos contestó. Entonces, yo fui y le dije a mi mamá, pues vaya usted por delante que yo voy a ir por la puerta detrás. A ver si él abre la puerta. Porque puede ser la casualidad que él abría la puerta para que la niña saliera por la de atrás. Entonces, la mamá me fui por delante y le dijo, venda por los huevos. Y yo me fui por detrás. Entonces, cuando él abrió la puerta para venderle los huevos, ella entró a buscar a la niña. Entonces, yo entré por la puerta de atrás. Entonces, porque mi mamá le preguntó a él que dónde estaba la niña. Y le dijo que no, que la niña no estaba ahí en la casa. Y le dije, entonces, ¿dónde está la niña? Porque ella no está aquí donde está. Entonces, yo le dije, vamos a buscarla debajo de la cama. Entonces, la niña estaba debajo de la cama, decidió. Es tu, ¿verdad? Sí. ¿Quieres decir con esta acusación que dice la casualidad? Bueno, ahí no la acusación puede decir nada. Porque tú sabes que el buscate ahora tiene mala maña. Porque el buscate ahora tiene mala maña. Porque el buscate ahora tiene mala maña, le ponde a la gente mañana. Y mamá me encasar con los chelitos de ahí. Y después yo no puedo estar diciendo nada más nada. ¿Dice usted que se le pierda el chelito de su negocio? Dice usted más. Sí. Ok. Entonces, usted culpa a la niña, usted culpa a la niña, usted culpa a la niña. Ok. Pero, ¿se siente arrepentido de esto? ¿Se siente arrepentido? Yo, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, nunca he abusado con su la muchachita. Vea, tengo 69 años y nunca he caído preso. Ahora está bueno más. ¿Pero se siente arrepentido de este hecho? Supuestamente, de este hecho con la leña. No. Ok. Dice que sí, que usted la le rezo. Yo no le promueve, no. Yo no le promueve. Son las muchachas que ni sabían. ¿Usted no se siente arrepentido entonces? No. ¿Cuál es el nombre suyo? Francisco González. Mirá. Bueno, es una Lucia que no acabará de seguir, luego no hay nada. Mirá. Cargol不能 acabará de seguir. Sí, irá está listo, luego no hay nada. En la Lucia que en la Lucia. Yo no me quedé al ребенera.